¿Qué pasa, Lisa? Voy a desayunar en una tostada de avocado y un té verde. Siempre, siempre sano. Ya vamos, hijo. Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo aquí estoy ya y ando en la calle ya haciendo cositas y me desayuné en casa poquito fruta para tomarme las medicinas, pero me tuve que venir, tuve que desayunar, voy a desayunarme esto porque esto está dentro de la dieta, té verde y una tostada con aguacate, este pan de cereales, ya. ¿Y tú? Esas son 40. Aquí ando viendo bisutería, aquí estoy en un chino que me encanta. Qué cosas más bonitas las que hay y todo es bien baratito. Este, mira este, este también me gusta y el precio es de... 1.50. No lo capta, 1.50 no lo capta. Mira este cerdito. Me mola más este. ¡Ah! Qué bonito este sol. Estuvieron... hubo un tiempo que estuvieron muy de moda estos. Estos soles. Estos soles. Miren qué lindo. ¿Y este cuánto cuesta? Dos euros, ¿no? Sí. Sí, dos euros. Ay, trae pendientes. Trae pendientes. También mira el cerdito, también lo hay en plata, en plata. ¿Cómo se lee? Plata. En plata. Plata o plateado, como sea. La libélula. No, me mola más el sol. Ay, me gusta este. No sé si llevarme este. No lo sé. Fragancias. Fragancias. Vale. Misa quiere ver la fra... Ah, veamos aquí y de ahí vemos la... Vale. ¿Qué hay aquí? Que dice que todo está a tres por un euro aquí. Uy. Para mí. Estas están bonitas. Estas están bonitas, ¿no? Mira, estas son diferentes. Ah, sí. Para cuando quieras ponerte una... Mira, estas están bonitas, ¿no? Están a tres por un euro, pero no. No voy a llevar nada de eso. Nada, nada de eso. Sí. No. ¿Qué es esto? Mira, Liza, estas. Tres por un euro. Son como para meter cosméticos, cositas así. ¿Ya llevo esta? Mira, esta, una blanca. ¿Llevamos una blanca? No. Luisa, me voy a llevar estas dos cosmetiqueras. Luisa, ¿no te quieres llevar la diadema? ¿No? Así hacemos tres por un euro. Quedan tres por un euro. Estas tres cosmetiqueras. Estas tres cosmetiqueras. Sí, las que me llevo la diadema. Estas? Están muy bonitas. ¿Sí? ¿Este es lo que hay? ¿Este es lo que hay? ¿Este es lo que hay? Sí, con esta gola, el euro. Mira. Mira. Estas 3 por 1, miren, miren, estamos aquí viendo los tintes, miren, este de L'Oreal, 3.95, en Mercadona y en otros supermercados te cuesta 8, por eso es que yo vengo aquí, aquí se llama Primaprix, porque los precios son, por ejemplo, vean, este vale 8 y aquí te cuesta 3.95, oh, madre mía, me han atropellado, vean este, este otro, miren este otro de L'Oreal, el L'Eche Perfect, estos son buenísimos también, 8.34, este es un dorado también, yo es que aquí es donde compro todas mis cositas, este es el casting que me encanta, cuando yo tenía pelo, yo me pintaba, me pintaba, o sea, me teñía mi cabello de mi color, que era un rubio, el color que fuera, y luego me ponía uno de estos, porque estos dejan el cabello con un brillo y una seducidad, como flipante, flipante, y aquí están todas las mascarillas, esto se llama Primaprix, miren los de Garnier, que miren el precio que tienen los de Garnier, 2.95, que cuesta 5 o 6 euros. Ella quiere que me lleve este de Ariel, no, Dixan, porque este es el que le sirve para hacer slime, slime, para hacer slime, que le gusta para hacer, no, el Ariel, el Ariel, el Ariel, que no, ese es Ariel, que no, yo es que me llevo, bueno, yo compré el de Mercadona, pero ahora, como Mercadona lo tiene encerrado, el que tengo aquí yo donde vivo, el que me queda más cerca, mejor dicho, porque lo están remodelando, entonces me gusta este, el Dixan, este uso yo, quitaman, no, porque acabo de comprar, quitamancha luminosa, este es el que me gusta a mí, que cuesta 3.95 aquí, porque este es el precio, mira, luego cuando vengas a comprarlo va a estar a 5.60, pero por qué no, vamos, dímelo, 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 no, espera que se acabe, Kelly, que te compro, compro ese para que, ¿vale? ¿Qué? Quiere llevárselo, pero no, porque acabo de comprar, lo acabo de empezar y no me voy a quedar con ese así, no, no, ese lo he comprado en el día, porque me urgía y tenía que hacer la colada y no tenía jabón, ya en los sartenes aquí compro yo muchas, muchas cositas, la verdad es que siempre buscando yo la economía, el ahorro y aquí me gusta mucho venir por eso. Qué bonito, Little Héroes, la vez pasada me llevé unos cuadritos, ay, de verdad, que me llevé unos cuadros de aquí y ni siquiera los he puesto, están ahí, ay, qué interesante está eso, para poner los vinos, es que estoy viendo, me he quedado así, porque es que estoy viendo unas, mira, que hay de todo, vean. Yo les recomiendo mucho este lugar, porque encuentran cositas a precios. En un supermercado no hay cola blanca. No hay cola blanca, madre mía. Es que eso lo encuentras en Deals, mi amor, aquí no. Cómo no hay, este, aquí todo es más barato, todo, todo es más barato. A mí me encanta por eso este lugar. Vean qué bonita. Ah, se abre. Sí, es que es para poner los vinos, pero ¿cuánto abre? Pero cómo se... ¡Ah! La pones así. Mira. Y se pone así. Vean qué bonito. Y los vinos ahí. ¿Cuánto cuesta? Ay, me gusta mucho. ¿No lo pone? Pero es para seis. Tenemos seis, ¿no? Ah, pero no. Tenemos uno cuadrado. No, pero hay más de seis. Diez no serviría mucho. Cuesta cinco noventa y cinco. La verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo. El Dixan. ¿No lo llevamos? El que sí. No, el Dixan no. Te digo que sí lo voy a comprar. Ah, sí, sí. Ya lo vi. El tomate. Ah. Ay, Luisa, por Dios. Es que todo quieres. Madre mía. Esta niña, madre mía, quiere todo. Estos son los cuadritos que les digo que me llevé yo la vez pasada. Que están a uno veinticinco. Por eso me los he llevado, porque están bien baratitos. Es que es el mismo diseño todos. Me voy. Creo que no he encontrado nada hoy. El día de hoy. Que era lo que venía a comprar yo aquí, pero vine por algo. Ah, y sí. Un kit de esmalte, porque el que tengo tiene mucha acetona. Y me está descargando las uñas. Vean aquí todo lo que hay de cremas. Es que aquí vienen a comprar cremas. Y las que las encuentran a mitad de precio. Yo aquí compro mucho. Mucho, mucho cremas. Vean. Orlite. L'Oreal. Esta línea de Revitalif. Toda esa. Un mercado de las 100. Ay, espera, vamos. Ya. Bueno, esta valen en el mercadillo tres euros. Aquí valen cinco. No, 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 no. Ni el mercadicho. Mejor el mercadicho. En todo, mi gente. Es que hay cosas que flipas. Vean. Te acuerdo que yo quería uno de los, estos, ios. ¿De cuáles? Ay, pa. No, 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 no. Entonces no. Bien. No, mamá, no quiero. No le gusta que la grabe a Luisa. No, en serio, ¿te acuerdas que yo quería uno de los, ios? Ajá. Unos que eran de... Vean, Luisa todavía tiene sus uñas. Ya lleva cuatro días con ella. Entonces, perdona. Que yo quería uno de estos que eran ios que, sabes, que tú los quitabas y eran redondos. Porque yo he visto en un canal de ios que se pueden hacer bálsamos así con redondos. Son súper buenos. Pero se necesita que sea eso. Ah, bueno. Qué bien. Miren qué lindas las lindas esmaltes de uña. Miren qué bonitos. Me encantan. Pero yo he venido solo por esto. Espero no llevarme otro montón de cositas de aquí porque es que ya me conozco yo como soy. Discúlpame. Miren, estos de Astor están a cuatro euros. Esto dice que tiene efecto Leaf. Miren, este tiene. Vean ahí. Tiene. Dice que es dos en uno. Lifting, serum, maquillaje radiante. Y también tiene ácido hialurónico y vitamina E y filtro solar 15. Está a cuatro euros. Su precio, vean. Su precio, este, oxila entre esto. Entonces, estas son las ofertas que a mí me gusta pillar. ¿Cómo se ve, Luis? Tu piel. ¿Ah? Se parece a tu piel. Sí, es obvio. Esto tiene que igualar esto con esto. Bueno, sí. Aquí. Nada de probarlo aquí, sino aquí. Y que esto se vea igual con esto. De la forma correcta de probar el maquillaje. ¿Cómo se ve? Igual. Sí. Vale. Mi ensalada. Bueno, sí. Esto lo voy a poner a la plancha. Todo esto con cebolla, brócoli. Ahora, como les dije, estoy consumiendo muchos pimientos porque tienen mucha vitamina C. La voy a poner toda porque siempre más de uno de mis hijos mete mano ahí. Entonces, pongo así. Y ahora voy a poner el brócoli. Ah, bien. Aquí voy a poner el brócoli. Yo lo pongo así, directamente. Solo que le quito mucho esto. Y lo pongo así, rodajeado. Todo, todo lo dejo aquí. Está solo en la pura plancha. No tiene ni un pelín de aceite. Le pongo, pero ya dentro de un rato. Ahora mismo, no creo que solo este brócoli voy a poner. Vean, aquí tengo ya todo que ya va a estar. Aquí le estoy poniendo un pelín de aceite de oliva. Un pelín, no mucho, mucho. Y pongo en el centro todo el brócoli. Para que se hace bien. Aquí tengo hirviendo unos huevos. Voy a comerme dos huevos duros. Y un poquito de ensalada esto. Esto me va, me va, es que mis hijos también comen, por eso hago bastante. Pero esto más que todo es para mí. Ellos ya comieron. Tenían ensaladas de atún, lentejas. Hoy vine yo tarde y empezaron ellos a comer. Miren, voy a hacer un pico de gallo, estomate, cebolla, cilantro con limón. Voy a hacer un poquito de gallo para bañar los huevos duros. Miren, aquí estoy poniendo el cilantro. Ya puse la cebolla. Estoy agregando el cilantro. Ya solo me queda por mezclar el, por aplicar el limón. Ay, oye, es que estoy, yo no sé qué me pasa. Estoy desconcentrada total por el limón. Aquí tengo el limón. Voy a ponerle, quitarle las, las, las toquitas porque no me gusta. No le voy a poner tanto limón. A mis hijos les gusta con mucho limón, pero lo que pasa es que a mí, hoy no lo quiero así yo con tanto, tanto limón. Ya si ellos quieren que les pongan ellos al poquito que les voy a dar, porque como les digo, ellos ya comieron, ya esto es para mí, pero siempre les encanta todo lo que yo como. Y más que todo esto, les facilan mis hijos de ellos. Porque también en la dieta hay que incluir muchas cosas crudas. Por ejemplo, las ensaladas crudas, los pepinos, todo lo que es crudo, y aunque vaya acompañado de algo que va cocinado, pero es comer algo crudo. Y hoy esto, mi ensalada, porque la otra va cocinada, y mis huevitos duros. Ya les muestro cuando esté comiendo como, como queda. Esto es lo que voy a comer, dos huevitos, piquito pico de gallo, y mis vegetales salteados. Chile, pimiento, cebolla y brócoli. Vean qué rico. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!